La otra cosa que podríamos hacerle sería darle un soft general, y esto se hace yendo a nuestra skin derecho, Edge, y elegir todos los edges, podríamos elegir uno por uno a menos que queremos revisar, pero es más rápido elegir todo, y ahora nos vamos a ir otra vez shift, clic derecho, como ven aquí sale todo lo que hemos utilizado, multi-cut, extrude, bevel, y ahora vamos a elegir la opción que dice soften, harden, edge, esto sirve para hacerlos más suaves o más duros, en nuestro caso queremos hacerlo más suave, así que vamos a darle soften edge, y como ven también nos suavizó, pero no me termina de encantar el acabado, así que lo voy a dejar como estaba, pero como les digo, esta solo es una opción por si no quieren hacer bevel, o por si quieren darle, también depende mucho del objeto, como este es un puente y está hecho de materiales duros, pues no se ve tan bien que esté super suave, creo que lo voy a explicar un poquito más, muy bien, como saben este video, este tutorial consta de dos partes, la parte donde modelamos, y preparamos todo para exportarlo a otro programa, y nos texturizamos y agregamos las texturas a malla, ahora para terminar en esta parte, vamos a preparar todo para texturizarlo, que no lo vamos a texturizar aquí, este va a ser un tutorial de substance painter, la parte 2, ahora, para querer texturizar este puente, necesitamos sacar sus lluvies, y ustedes dirán, que es eso, los lluvies son como mapas, para hacer el objeto tridimensional, en una sola dimensión, por así decirlo, un gran ejemplo es como cuando armas un cubo de papel, cuando eras niño, en tu escuela, y que venía como todo plano en una hoja, y tú lo recortabas, y lo ibas armando, y pegando con cinta, pues eso es lo que vamos a hacer, pero al revés, vamos a ir haciendo recortes de nuestra geometría, para ahí poder desdoblarlo, y acomodarlo, vamos a ver todo el mapa, muy bien, para hacer esto, para hacer esto, nos vamos a ir a Object Mode, UV, y vamos a aplicarle en UV Editor, esto nos arrojará el mapa, lo que les decía, de cómo se ve el objeto, en 2D, aplanado, por así decirlo, para poder colocar la textura correctamente. Como ven, este, esto está súper mal, este es el UV que se nos hizo automáticamente cuando creamos un, un, este, un cubo, y como ven, esto es un cubo aplanado, por así decirlo. Ahora, nos vamos a ir a Object Mode, este, podría dar un tutorial de cómo sacar los UVs, pero sería bastante tardado, la verdad, podríamos hacer un tutorial aparte de sólo cómo sacar UVs y cómo hacer los recortes. Ahora, si esto fuera hace 4 años, cuando el marge todavía no estaba tan avanzado en el tema de UVs, tendríamos que sacarlos, este, manualmente nosotros, si yo así, actualmente el Maya, eh, gracias, está mucho más actualizado con el tema de los UVs, y con la mayoría de objetos duros, o que vienen de cubos, y que no son tan complicados, los UVs los saca bastante bien. Si fueran cilíndricos o circulares, es un desastre con los UVs, el Maya automático. Muy bien, ahora, ¿cómo sabemos si el UV está bien o no? Vamos a irnos a esta parte de aquí, este cuadradito, esto nos servirá para, es como una previsualización de cómo va a estar nuestra textura, ya una vez puesta. Para que esté correctamente, todos los cuadrados tienen que ser del mismo tamaño y apuntando hacia la misma dirección. Y como ven, eh, el mapa que nos hizo por el cubo inicial que construimos, pues no es para nada lo que esperamos. Hay muchos rectángulos alargados, chiquitos, gigantes, sobrepuestos unos del otro, en todas direcciones. Ahora, para arreglar esto, como les dije, podríamos sacar los UVs manuales, o, sacarlos automáticamente. Para sacarlos automáticamente, vamos a irnos a Object Mode, y nos vamos aquí a esta pestaña donde dice UV. Le damos a Automatic, y como ven, nos sacará todos los UVs automáticos. Ahora, para darle una revisión y checar de que todos estén bien, recuerden, que todos tienen que ser del mismo tamaño y apuntándolos en la misma dirección. Y todos tienen que ser cuadrados, obviamente, ningún rectángulo ni nada. Y como ven, cumple bastante bien con la descripción. Y para lo que queremos actualizar, está bastante bien. Nos ahorra bastante tiempo, la verdad, ya que, eh, uno de los pasos más importantes es acá el UVs, pero es uno de los más tediosos. Y para objetos como este, la verdad, se puede ser automático, pero para personajes, para casi todo lo demás, lo tienes que hacer manual. Muy bien, aquí no están nuestros dos mapas. Si presionamos clic derecho, donde está el UVs edit, nos va a elegir, dejar elegir como la shield de cada uno, de todo corto. Y como ven, aquí hay un corte, acá hay otro corte, acá hay otro corte, abajo, pedacitos. Y este es, pues para que todo se vea igual. Muy bien, este, ya que tenemos nuestro UV, nuestro mapa de UV bien hecho, eh, es la hora de exportar. Para exportar, eh, es bastante sencillo. Este, vamos a elegir el objeto. Y nos vamos a esta parte donde dice File. Vamos a aplicarle. Y vamos a exportar donde dice Export Selection. También podremos exportar todo, ya que no tenemos nada en la escena. Pero, pues normalmente exportas lo que quieres, ¿no? Selection, pero vamos a aplicarle a este cuadradito aquí. Ahora. Como ven, hay muchos formatos en los cuales puedes exportar el objeto. Pero, en lo que lo queremos es en OBJ. Y vamos a aplicar OBJ y Export Selection. Ahora lo guardan a donde sea que quieren guardarlo. Le ponen el nombre y lo exportan. Luego exportan. Listo. Y eso sería todo. En el siguiente tutorial hablaremos de cómo usar Substance Painter, cómo texturizar nuestro objeto y cómo poder regresar nuestro objeto a Maya y ponerles todas las texturas. Espero les haya gustado y que hayan aprendido. Cualquier duda o comentario lo responderé y estaremos a servicio. Y con eso finalizamos la primera parte. Recuerden suscribirse al canal y comprar el juego disponible en Steam Another Day in Paradise. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!